Yo soy Caridad Botella Lorenzo, nací en Madrid y tengo 34 años, casi 35. Hice una maestría de cine en la Universidad de Ámsterdam, digamos de Film Studies, o sea, estudios de cine. Empecé un poco a mirar el asunto del uso de la cámara de los celulares para realizar arte y narrativas. Ya nos damos cuenta que lo esencial del móvil o del celular es que es un objeto diario, cotidiano, y por ende es bueno para registrar eso, nuestra cotidianidad. Es como llevar un ojo en la mano, básicamente, es como si aquí tuviéramos una cámara y fuéramos así. En los comienzos del cine, o por lo menos desde, no sé, se explotó bastante en los años 60, ya había esa cosa como de intentar que las cámaras vieran planos imposibles. Digamos, el celular va con el cuerpo, es casi como una forma de hacer cine muy gestual. Hay gente que a lo mejor intenta ponerle normas, es decir, para utilizar mejor la cámara no la muevas tanto, pero es un poco absurdo teniendo una cosa que, en principio, se utiliza para, exacto, para... Es cuestión de aprender a gesticular o de hacerlo acorde con una narrativa que tenga sentido, pero sí, o sea, continúa una tradición cinematográfica que existe desde casi los principios, pero ahora es bastante más en la cara de todos. Yo creo que la fase experimental quedará así, como fase experimental, lo que pasa es que siempre hay cosas que se están renovando para seguir experimentando. Cada año hay como una herramienta nueva o algo añadido, una herramienta que hace que haya como otro experimento, ¿no? Y yo creo que si se vuelve como una cosa estable y aburrida, pues entonces ya no tendría mucho sentido. Es posible que en un momento toda la gente deje de utilizar el celular para hacer películas, pero no estoy segura. ¿Qué quieres, chico? ¿Palo? ¿Altila? Es Selene. Necesito tu ayuda. Experimentar, sí, porque en el fondo es un juego, o sea, no hay que tomárselo tan en serio como, pues a lo mejor uno no tiene por qué querer ser Francis Ford Coppola y empezar con un teléfono, sino que es una forma divertida de aprender a contar historias. Gracias por ver el vídeo.